Si creías que la polinización solo existía en la tierra, en este video te contamos que también existe en el mar. La polinización está muy estudiada en el medio terrestre, es una simbiosis mutualista entre plantas y animales, donde la planta obtiene el beneficio de la dispersión de sus granos de polen, y el animal suele recibir una recompensa variada, como por ejemplo néctar o polen, pero no siempre es así. La polinización mediada por animales se habría originado hace 140 millones de años, siendo en la que participan los insectos la más conocida, como consecuencia de la ingesta de polen. La Baut y su equipo realizaron una investigación sobre isópodos marinos que polinizan algas rojas. La gran importancia radica en que las gametas masculinas de las algas Gerasilis no son flageladas, y para fecundar a la hembra deben llegar a la estructura receptiva de la misma, llamada tricógino, para lo cual siempre se pensó que era transportado pasivamente por el agua. Luego de la fecundación, el cigoto da lugar a un cistocarpo, visible a simple vista. Se utilizó el número de cistocarpos por centímetros de talo para cuantizar el éxito de fertilización. Con el objetivo de comprobar si Dotea Báltica polinizaba a las algas de manera pasiva por el flujo de agua que generaba el nadar, o de manera activa transportando el esperma en su cuerpo, se realizaron dos series de experimentos. En el primer set de experimentos, se colocó dos talos de Gerasilis masculino y femenino a 15 centímetros de distancia en una pecera, en presencia y en ausencia de Ibálticus, y se vio que el éxito de fertilización era 20 veces mayor en la pecera con Idoteas. En el segundo set, se colocaron talos femeninos de Gerasilis con y sin Idoteas preincubadas en peceras con talos masculinos. Para evitar la posibilidad de contaminación con esperma de Idoteas por parte del operador al trasladar los animales, en el control se sumergieron los instrumentos utilizados para trasladar las Idoteas. Finalmente, se obtuvo que en los talos femeninos que estuvieron en contacto con Idoteas, la tasa de fertilización fue en 0,11 cistocarpos por centímetro de talo, lo que confirma el traslado de gametos por Idoteas. Se tomaron fotografías mediante microscopía de barrido de láser con focal, y se notó con tinción la presencia de esperma. Estaban adheridos principalmente a las setas de los periópodos, y a los segmentos marginales por la naturaleza pegajosa del musílago que envuelve al esperma. Este descubrimiento es muy importante en Rodófita, ya que las gametas masculinas no son flageladas y poseen un corto periodo de vida. Además, el 75% de las especies que conforman este taxón son dioicas, por lo que el éxito de fertilidad es dependiente de la distancia y está limitado por la densidad de talos masculinos presentes. Estos resultados demuestran que las interacciones bióticas incrementan en gran manera la probabilidad de fertilización en algas marinas, y la observación del esperma de herido del cuerpo de las Idoteas luego de visitar el talo masculino sugiere que Idotea báltica puede ser un polinizador de Gerasilis al visitar luego el talo femenino. Por ende, el transporte de esperma mediado por animales en algas rojas podría incrementar el éxito de fertilización dramáticamente en aguas tranquilas, como lo demostraron los experimentos mencionados. Además de ser un vector de gametas para Gerasilis, Idotea se alimenta sobre ella, extrayendo organismos epífitos como diatomeas, mientras se protege de los depredadores. Por su parte, Gerasilis se beneficia al incrementar su éxito reproductivo y su tasa de crecimiento, gracias a la limpieza que le brinda Ibáltica. Considerando esto, podemos decir que estamos frente a una simbiosis mutualista, donde ambos organismos se benefician aumentando su fitness. El descubrimiento de la fertilización mediada por animales en Florideophisias, cuyo origen se estima en 817 a 1049 millones de años atrás, incluso antes de que las plantas colonizaran la tierra, sugiere que los diferentes mecanismos de fertilización mediados por animales podrían haberse originado de forma independiente en ambientes terrestres y marinos. Este descubrimiento le abre la puerta a un montón de preguntas, siendo una de las principales la siguiente. ¿Qué otros polinizadores habrá en el vasto océano?